Qué bueno que continúan con nosotros, es el momento de la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez. Está con nosotros vía telefónica para responder también las interrogantes de ustedes, que pueden hacerla a través de nuestro Twitter, arroba SN24horas, con el hashtag MeQuedoEnCasaViendoASN. Buenos días, Ministro, qué bueno que puede recibir nuestro llamado. Buenos días. Y gracias. Muchas gracias, Ministro. Una pregunta de entrada. Nosotros tenemos una situación sanitaria grave, como el mundo entero, pero también tenemos una situación económica ya visceral, visible, que se puede palpar entre nosotros. La clase media y los llamados vulnerables en la República Dominicana hacen un 65%. 120.000 trabajadores quedan ahora sin contratos de trabajo porque se lo han cancelado. El 54.58% de la población dominicana participa de una economía informal para reproducir la vida material. Todos estos segmentos a los que yo me he referido, Ministro, están fuera de las medidas que el Gobierno ha tomado para aliviar la situación económica ante la crisis. ¿Qué piensa usted que va a ocurrir con este conglomerado tan significativo que desde el punto de vista de la acción económica que se supone que debe gestionar el Gobierno, están, sin embargo, todos fuera de las medidas tomadas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, como usted dice, la República Dominicana tiene un gran reto, tanto en tema de salud como en tema económico. La verdad es que el Gobierno, si se ponen los zapatos de las personas que están viviendo un drama de salud con un familiar enfermo de COVID, pero así también si se ponen en la piel de quienes están perdiendo sus ingresos o viendo una reducción significativa de sus ingresos, es una situación apremiante. Pero el Gobierno ha tomado un sinnúmero de medidas en ambos casos. Yo me voy a referir a las medidas económicas. Para eso, más de 100.000 trabajadores que hasta el momento han visto una suspensión de su contrato de trabajo es que se diseñó el programa FASE. Todos ellos van a recibir una ayuda del Gobierno que se estima en aproximadamente 8.500 pesos y se está negociando con sus empleadores que también hagan un aporte. O sea que esos 120.000 que usted se refiere, una cifra que cambia cada minuto, entran en el Fondo Solidario de Ayuda a los Empleados. Por otro lado, usted menciona los trabajadores informales, que son muchos en el país, y también los vulnerables. Muchos de ellos entran en el programa Quédate en Casa, porque se han adicionado cerca de 689.000 hogares a las transferencias monetarias que se harán durante este tiempo de dos meses, que estimamos inicialmente. Entonces, con eso estamos cubriendo a todos los hogares que están en los índices de condiciones de vida 1 y 2, pero también estamos incorporando casi la mitad de hogares vulnerables, que son los que se conocen que están en el índice de condiciones de vida 3. O sea que, por un lado, los trabajadores están cubiertos, no con todos los recursos que a nosotros nos gustaría, porque sabemos que los presupuestos son limitados, y además el sector salud tiene muchas necesidades presupuestarias. Pero en el programa FAS entrarían las personas que ven suspendidos sus contratos de trabajo, y en el programa Quédate en Casa entrarían aquellos que son el segmento de vulnerables. Ministro, en ese mismo orden, la proyección que se puede hacer así, sin que sea exacta, ¿cuántas personas más o menos ustedes pudieran medir a futuro breve que sean separadas de sus trabajos formales? En cuanto al sector formal, nosotros hemos hecho previsiones para hasta 50% de los trabajadores en el sector formal. Estamos hablando de que tenemos previsiones de más de 700 mil. No creo que vaya a llegar a tan alto número, pero el gobierno, por si acaso, ya ha hecho las reservas del hogar. Obviamente sabemos que eso cambia con cada uno de los sectores, mucho más afectado sector comercio, sector turismo, call centers, menos afectado sector agropecuario. Entonces, se tienen ponderadores para cada uno de los sectores, y hemos hecho previsiones presupuestarias para cubrir a más de 700 mil personas. Esperando en Dios que ese no sea el número, porque sabemos que las personas, además de que necesitan su trabajo, el dominicano se siente bien trabajando, se siente bien contribuyendo. En este último mes, la variación del presupuesto del Ministerio de Salud Pública, ¿cuál ha sido? Bueno, el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con las diversas entidades que conforman el sector salud, estamos hablando del Servicio Nacional de Salud, estamos hablando de PROMESECAL, le hemos hecho una provisión de aproximadamente 5 mil millones de pesos para que puedan ir solventando sus gastos. Igual, esto cambia día a día, porque esta epidemia va aumentando los casos, la letalidad, y se van haciendo los cambios de lugar, pero el gobierno ha separado hasta 5 mil millones de pesos en un inicio adicional. Andrés. Bueno, ministro, apenas el monto que se va a asignar a los que sean separados de su contrato de trabajo, se supone que llegue a 8 mil 500 pesos. Nosotros tenemos una tabla muy alta o variable de salarios mínimos, pero en los casos malagüeños, esto no es ni siquiera el 50% del salario mínimo. Y el caso de esa población informal, ¿a través de qué método se van a asignar recursos para la sobrevivencia? Para estos dos sectores, que poco a poco tienen una significación y un peso específico en el país muy trascendente. Hablamos de que la economía informal es del 54%, 54.5%, lo cual es muy significativo. Y hablamos de que en las diversas escalas de salario, solo uno, creo que solo dos de los salarios mínimos llegan a los 8 mil 500. Por lo tanto, el nivel de percepción de recursos para estos dos segmentos tan grandes, a pesar de que hay esa ayuda, va a significar una merma bastante considerable para la población en general. Sí, no podemos negar que estamos viviendo momentos apremiantes. Obviamente, el monto de 8 mil 500 se calculó con el porcentaje que gastan las familias del Quintil 1, y eso según la encuesta nacional de gastos e ingresos del hogar. Esos 8 mil 500 representan los gastos de alimentación y de bienes y servicios básicos que tiene la familia del Quintil 1. Sabemos que no es lo suficiente, nos gustaría dar más, pero tenemos que saber que estamos viviendo momentos en que toda la población dominicana va a necesitar de algún tipo de ayuda y los recursos son limitados. Combinando esos 8 mil 500 pesos que, insisto, según la encuesta de ingresos y gastos, cubrirían alimentos del Quintil 1, con el hecho de que esas personas conservarían su seguro de salud, porque así lo ha estipulado la ley de seguridad social. Tienen 60 días cubiertos. Con otras medidas que se están tomando, pues, es para vivir en niveles muy básicos. Esto junto con otras medidas, también estamos trabajando con la banca para una disminución significativa de la tasa de interés que se cobra por retrasos en el pago de la tarjeta de crédito. El Banco de Reservas recién anunció que la baja 1% mensual. Entonces, una combinación de ingresos, seguro de salud y la capacidad de endeudamiento que tengan las familias para sobrevivir estos momentos, porque, insisto, el gobierno quisiera hacer mucho más, pero los recursos son limitados y las necesidades numerosas. Con respecto a los trabajadores informales, también hay que saber que no es que todos los trabajadores informales se van a quedar sin ingresos. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos trabajadores informales que están en sectores económicos que no se van a ver tan afectados. Por ejemplo, el sector agropecuario. El sector agropecuario tiene cientos de miles de trabajadores en la modalidad informal y el sector agropecuario se ha mantenido, nunca con el mismo dinamismo que cuando la economía está bien, pero sí que se ha mantenido porque todos nosotros siguen consumiendo productos agropecuarios. Entonces, no es que todos los trabajadores, que ese 54% que usted menciona, van a perder sus ingresos. Solamente aquellos trabajadores informales que están en sectores que sí han visto paralizada la actividad económica. Les doy algunos ejemplos. Construcción sería uno de ellos. Entonces, para esos casos, muchos de ellos, nunca todos, pero muchos de ellos están en la ampliación que se va a hacer del programa de apoyo económico a través de Quédate en Casa. Sabemos que se nos va a quedar gente fuera. Seguimos en todo momento trabajando, identificando nuevas medidas, viendo qué más se puede hacer, pero esto es algo que se tiene que vivir en el día a día. Ministro, usted es un académico, además, y las informaciones que tenemos son muy bien formados. ¿Esta situación pone contra la pared el credo neoliberal de que el mercado lo puede resolver todo? ¿Va a haber un rediseño? ¿Se va a repensar el modelo económico global frente a esto? ¿O usted cree que las cosas seguirán igual? Esa es una excelente pregunta y agradezco, además, su valoración. Yo creo que ya se venía cuestionando mucho el modelo de únicamente mercado. De hecho, si nosotros vemos qué ha pasado en otros países, hay un fuerte cuestionamiento a no prestarle suficiente atención a los temas de equidad. Vimos protestas en Chile, vimos protestas en Colombia, vimos protestas incluso en países desarrollados de Europa. Esta situación viene a enfatizar cada vez más el componente solidario que debe tener la economía, porque al final somos una sociedad y al final, para que podamos coexistir de forma pacífica y ordenada, todos tenemos que ver los beneficios del modelo económico. Entonces, en ese sentido, es tan importante que de cara a futuro reflexionemos sobre lo que hemos vivido. Sí, y sobre la MIPIME, brevemente, la MIPIME que generan el 80% de los empleos porque sabemos que tienen vulnerabilidad en nuestro modelo económico. La MIPIME es un sector que justamente estamos teniendo mucha discusión en el equipo económico de cómo continuarlas apoyando. En una primera fase, tuvimos muchas medidas monetarias en las cuales se liberó muchos recursos para financiamiento. Esos recursos permitirán darle mayor crédito a las pymes también. Se hizo modificaciones para que las pymes puedan, o las empresas en general, puedan reajustar sus plazos, sus tasas, y que eso no afecte su calificación crediticia. Eso, digamos, en una primera fase. En una segunda fase, también se anunciaron medidas fiscales para extender los plazos de pago, para darle liquidez. Pero, insisto, continuamos discutiendo otras medidas, porque es más, lo que podemos hacer está en discusión y el equipo económico está trabajando 24-7. En la primera intervención del presidente para hablar de temas económicos, privilegiamos las ayudas a las personas, pero nosotros continuamos evaluando distintas opciones en diálogo con cada uno de los sectores. Señor ministro, ¿cuántas empresas van a entrar, si ya tienen un levantamiento, porque se supone que es a partir de mañana, primero de abril, ¿cuántas empresas se van a beneficiar de esos 8,500 pesos que anunció el presidente para amortiguar un poco el tema de los salarios de los empleados? Y también nos gustaría que nos identifique cuáles son los fundamentos macroeconómicos que nos van a ayudar a sobrevivir ante esta fuerte embestida del coronavirus, que hace mención el gobernador del Banco Central, que dice que tenemos fundamentos macroeconómicos que nos van a permitir económicamente sobrepasar este inconveniente. Sobre la cantidad de empresas, hasta el momento hemos recibido solicitudes de más de 6,000 empresas. Sabemos que este número va a aumentar, muchas de estas empresas justamente son pymes, pero estamos previendo un número considerable de empresas, pero más que de empresas de trabajadores, porque depende mucho del tamaño de la empresa. Como le dije anteriormente, nosotros hemos hecho provisiones presupuestarias para hasta 700,000 y algo de trabajadores. O sea que empresas hasta el momento, 6,100 y algo, pero es un número que cambia cada minuto una empresa nueva nos manda la información. Efectivamente, como decía el gobernador del Banco Central, esta pandemia nos llega en momentos en que la economía estaba fuerte. No quiere decir que la economía estaba perfecta, pero que nos permite absorber los choques de una mejor manera. ¿Y a qué nos referimos con esto? Primero, la economía estaba creciendo bastante. Ese crecimiento permite que las empresas y las familias hayan obtenido una serie de ingresos que pueden usar provisionalmente para amortiguar la caída temporal de estos ingresos. El segundo elemento que yo destacaría es la fortaleza de las reservas internacionales del Banco Central. El Banco Central tiene cerca de 10% del Producto Interno Bruto en reservas internacionales. Eso le ayuda a que cualquier disminución en el flujo de dólares que tiene la economía por los temas de turismo, por los temas de zona franca, pueda ser mejor absorbido por la economía sin que haya inestabilidad cambiar. Y el Banco Central tiene muchos dólares que puede utilizar para mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio. Y un tercer elemento... No, digo que puede ayudar también la baja en los precios del petróleo. Bueno, la baja en los precios del petróleo ayuda sobre todo a contener la inflación. No estamos esperando un aumento de precios por la combinación entre la baja, precios del petróleo de hace décadas que no se ven tan bajos, y también la abundancia de productos agropecuarios por la disminución de la actividad hotelera. Un cuarto elemento que yo quisiera destacar muy brevemente es la fortaleza del sistema financiero. Lleguen momentos en que la banca tiene indicadores históricamente buenos y eso permite que pueda continuar haciendo sus operaciones sin problemas de solvencia ni de liquidez. Una pregunta, ministro. Hay un artículo de Paul Grumman que se escribió hace dos o tres días en el New York Times. Y él habla de que el mundo está cerrado. Y se refiere a que el aparato productivo a nivel universal se ha detenido en un compás de espera. Y señala que esa es una perspectiva en medio de la pandemia extraordinariamente arriesgada y peligrosa. Porque él llama la revolución de los hambrientos lo que puede ocurrir en pocos días por la parálisis del aparato productivo a nivel mundial. Señala, por ejemplo, lo que está ocurriendo entre el sur y el norte en Italia. Que el virus, por suerte, digo yo, entró por el norte, que es más industrial, más desarrollado, en vez de por el sur. Pero el hecho de que Italia ha permanecido parado durante tanto tiempo ha originado una hambruna en el sur y se calcula que para el 3 de abril incluso va a haber manifestaciones en el sur. Que él abre como si fuera el pórtigo de esa rebelión de los hambrientos que puede ocasionar la detente del aparato productivo a nivel mundial. En la República Dominicana es obvio que el aparato productivo también está afectado profundamente. ¿Hay análisis, perspectivas, posibilidades de que esto que prevé Paul Krugman no se ve en la República Dominicana? Bueno, estamos viviendo momentos apremiantes en todo el mundo, incluyendo a la República Dominicana, y por eso la gradualidad de las medidas que ha tomado el gobierno. Siempre tenemos que buscar el delicado equilibrio entre salud y economía, y aunque obviamente la salud está por encima de todo en países como República Dominicana, la economía y la salud están bastante ligados. Por eso el gobierno ha sido cauto en ir progresivamente aumentando las medidas conforme evolucione la información sobre el COVID-19. Al principio se redujeron las actividades masivas, luego ciertas actividades económicas, pero por eso nosotros todavía tenemos operaciones agropecuarias, operaciones industriales, porque no podemos darnos el lujo de tener un desabastecimiento, por ejemplo. Entonces, justamente previendo ese tipo de situaciones, es que el gobierno ha sido muy progresivo y desde ya ha anunciado una serie de medidas para garantizarle a una parte importante de la población. Estamos hablando de que casi la mitad de la población dominicana en estos momentos va a tener un tipo de ayuda del gobierno para evitar ese tipo de situaciones. Claro, estamos esperados de que las informaciones puedan ir mejorando. Ya cada vez se tienen mejores reportes de qué combinación de medicamentos son efectivos. Nosotros estamos esperando para finales de año que se dé una vacuna y eso pues ayudará a que duremos un tiempo mucho más corto que el que se estaría viviendo en países que lo afrontaron desde un inicio, desde inicio de año. Y la verdad es que como decía el presidente en su discurso, sobre todo confiados en Dios de que continúa apoyando al pueblo dominicano y que en el medio de estas dificultades pues todos juntos salgamos como una sociedad que superó este reto. Asimismo estamos recibiendo mucha ayuda internacional. Nosotros en el Ministerio de Economía hemos coordinado la gestión de los donantes bilaterales y multilaterales para que esta solidaridad que se da a lo interno de la sociedad y con los demás países nos permita evitar ese tipo de situaciones. El televidente Andrés Darío Cuevas le pregunta vía Twitter, ¿cuáles son las medidas para que, para aquellos que tenemos préstamos en las cooperativas de ahorros y préstamos? Y aprovecho de una vez, señor ministro, para preguntarle el tema del encaje legal, ¿cómo se va a proporcionar? Si hay una cantidad ya estimada, ¿cuánto asciende? Porque también es una inquietud que tiene la población y muchas empresas. Bueno, quizás empezar por el tema de las cooperativas. Las cooperativas estamos evaluando algunas medidas porque ellas no están dentro del sistema financiero, las cooperativas por estar fuera de la regulación y la rectoría de la Junta Monetaria, pues se escapan de las medidas que puedan tener. Por ejemplo, no les aplica la liberación de encajes porque no tienen encajes en el Banco Central. Entonces, pues las cooperativas es por el momento un poco más difíciles de manejar. Hay muchas cooperativas que son del gobierno, entonces esas cooperativas desde ya están dando algunas flexibilidades, pero sí que no es igual que en el caso de los bancos y llama a que en un futuro las cooperativas se puedan ajustar a un esquema de regulación como el resto del sistema financiero. Entonces, en cuanto a las medidas del Banco Central, cuando hablamos de liberación de encajes, estamos hablando de que hasta ahora el Banco Central ha liberado cerca de 50 mil millones de pesos entre una combinación de encajes y lo que se conoce como los repos, que no es más que liquidez que se le da al sistema financiero. Pero para acceder a ese beneficio, ¿va a haber un requisito extra? ¿Cómo uno sabe quién aplica? Cualquier cliente bancario. Son los bancos. Cuando el Banco Central libera encajes, lo que está haciendo es poner a disposición del sistema financiero mayor cantidad de recursos para prestar. Muchas veces son préstamos a las empresas, otras veces son préstamos personales. Ahí cada banco tiene que hacer uso de los recursos. Lo que sí el Banco Central limita es la tasa de interés. Le dicen, estoy liberando ese encaje para que hagan préstamos, nunca por encima del 8%. ¿Y ya se está desembolsando? ¿Ya se están haciendo préstamos con el encaje? ¿Ya? Sí, claro que sí. El Banco Central ha liberado solamente por concepto de encaje legal más de 30.133.4 millones de pesos. Y la idea es que el sistema financiero haga préstamos tanto a los sectores productivos como a los hogares. Ministro, aprovechando ahí en ese punto, el tema de los intermediarios informales. Por ejemplo, los dealers que a su vez tienen pequeñas empresas intermediarias que no son legales, o sea, son intermediarios porque prestan y porque establecen tasa de cobro, de intereses, etc. Y en este momento no están amordándose a las disposiciones que establecen dos meses, tres meses de prórroga para el pago de los intereses y de los préstamos a quienes le han comprado vehículos y se lo están aplicando a rajatabla. Hay muchas denuncias alrededor de estos intermediarios informales. Esos son los problemas del uso de intermediarios informales, que se escapan de las medidas que pueda tomar un gobierno. Y en circunstancias como esta es que uno ve la importancia de cada vez formalizar más nuestra economía. Esas casas de vehículos, esos intermediarios, son muy difíciles de un gobierno llegarle, porque siempre se han escapado de la regulación. O sea, que ahí sí esas familias tendrán que ver cómo pueden acceder a préstamos formales y beneficiarse de la reducción de tasa de interés en la tarjeta de crédito. Pero ciertamente esos comerciantes informales, esos proveedores intermediarios informales escapan de las regulaciones de un gobierno. Finalmente, de mi parte, ministro, la seguridad social. ¿Cómo queda diagnosticada la racionalidad de la seguridad social en nuestro país? El gobierno tiene que ordenar y asumir que las aseguradoras de riesgo de salud asuman y cubran las pruebas de laboratorio cuando se supone que esas son pruebas que ni siquiera son extraordinarias, que debían de tener una cobertura según el plantel que hace la Cisarril, debían de tener una cobertura de un 80 o 85% como pruebas químicas de laboratorio. Sin embargo, el gobierno y vamos a decir nosotros los dominicanos tenemos que asumir el costo, porque la seguridad social no nos responde. ¿Usted cree que es el momento de discutir cuando pase esto la lógica de la seguridad social en nuestro país, que tiene tantos desvaríos? Claro que sí. Una de las cosas que pasan cuando vemos situaciones tan difíciles es que aprendemos mucho. Aprendemos de que cosas funcionan y cosas no funcionan. Es como cuando hay un temblor de tierra. Ese temblor de tierra, si es lo suficientemente fuerte, uno puede detectar los problemas estructurales de los edificios por las grietas que se hagan. Entonces, cualquier grieta que podamos ver nos llama a que en el futuro revisemos las estructuras que tenemos. En el caso de la seguridad social, que previo a la crisis, nosotros hicimos dos intervenciones muy puntuales, pero estábamos desde ya diseñando una reforma integral. Este tipo de situaciones nos da mucho más información de qué cosas tenemos que mejorar. Y además da una mayor percepción a la población de la necesidad de apoyar una reforma integral de la seguridad social, como usted plantea. Señor Ministro, con relación a los factores macroeconómicos que son fuertes para nosotros poder enfrentar esta crisis, ¿significa que no vamos a tener que coger gran cantidad de dinero prestado o sí? ¿Y cuánto sería el monto? Son dos discusiones distintas. Cuando estamos hablando de los factores macroeconómicos, siempre decía reservas internacionales para la estabilidad cambiaria, fortaleza del sistema financiero para evitar problemas en la banca. Otro tema es el esquema fiscal. Todos los países están usando el mayor espacio fiscal posible. Entonces, es claro que tenemos que recurrir a préstamos, sobre todo de las multilaterales, que han abierto líneas especiales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo. Con todos ellos estamos en diálogo porque hay que revisar algunas operaciones que teníamos anteriormente y acceder a nuevos fondos para poder sostener este choque temporal que tiene la economía. O sea que en la parte fiscal, claro que nosotros estamos esperando un mayor nivel de endeudamiento que lo originalmente previsto. ¿Cuánto tendríamos que tomar prestado? Eso depende de cómo evolucione la enfermedad, depende de cuánto tiempo dure. O sea que es una cifra muy difícil de decir. Hasta el momento, las medidas anunciadas económicas por el presidente significan más de 32 mil millones de pesos. Pero esto, en esta primera etapa, esto va evolucionando cada día. Y cada día tenemos más información de qué necesidades se tendrían. O sea que desde hoy es difícil prever un año completo. Bueno, finalmente un amigo televidente pregunta que qué va a pasar con los préstamos en los bancos, que no están cobrando mora, pero que sí mantienen el cobro de los intereses. Estamos en constante discusión con la banca para que las reducciones que hizo el Banco Central, que fue una reducción importante de la tasa de interés de política monetaria y el aumento de la liquidez, se traduzca en una reducción de las tasas de los préstamos que tienen hasta el momento. O sea que estamos discutiendo esos temas. Con ellos no se hace inmediatamente, pero sí que se puede esperar que la tasa de interés vaya bajando y estamos discutiendo con ellos esos temas. Gracias, ministro. Sabemos que usted tiene muchas ocupaciones esta semana, ¿no? Porque empiezan a implementarse las medidas, el dinero que se va a depositar, todas estas cosas que necesitan su reajuste técnico. Gracias por darnos todos estos minutos al país, por responder las preguntas y por dar una orientación sobre estos temas que son de cardinal interés. Muchas gracias, doctor. Siempre a la orden. Estamos para ello. Muchas gracias al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, por tanta información importante. Después de la integridad física, de mantener la salud, el tema económico es lo que le sigue si establecemos un ranking con el tema de las preocupaciones. Gracias a mis compañeros también. Chicos, adiós. Se fueron. Ricardo Andrés.